Bueno, hoy vamos a recibir, tal cual lo habíamos anticipado, a nuestra próxima invitada. Si algo me equivoco, Lorena, me corregís. Ella es Lorena Mengochea, psicopedagoga, docente de nivel inicial, especialista en procesos de orientación y reorientación vocacional y orientación pedagógica. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, qué bien. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Contenta de estar acá, un poquito nerviosa, pero bueno. Claro, porque habíamos hecho la nota, pero claro. La presencialidad tiene estos desafíos. Ahí está, la habíamos hecha por el mundo virtual. Por teléfono, por Zoom, no recuerdo bien, pero bueno. Sí, sí, sí. Lorena, ¿qué pasa con las personas? Digo, en esto que siempre hay un momento en la vida que uno no sabe para dónde avanzar, no sabe qué es lo que quiere, los chicos, los jóvenes, los adultos mismos también. También muchas veces decimos, lo que estoy haciendo en mi vida, no sé si es lo que quiero. Sí, bien, Cecilia. Hay como dos momentos, yo por ahí distingo dos grandes momentos. Uno es la finalización de la escuela secundaria, ¿no? Que hay muchos chicos que sí están preparados y están ya pensando en su futuro, en su proyecto. Y hay una gran cantidad también de adolescentes que no están preparados y un poquito el sistema, la familia, la sociedad los va empujando a que es el momento en que tienen que tomar esa decisión. Y después hay otro momento que se da a mediana edad, que yo lo estoy viendo también mucho en las consultas, que se da alrededor entre los 35, 40, 45 años, que viene un poquito este replanteo, ¿no? De, bueno, están aquellas personas que por ahí han tenido como intentos frustrados de estudiar alguna carrera y por distintos motivos las han ido abandonando. Entonces se sienten por ahí con 35, 36 años que desean por ahí tener o cambiar un trabajo que a lo mejor lo vienen realizando desde mucho tiempo y no les satisface. Y empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué otra cosa podría hacer? Esto no me gusta, quiero cambiar por ahí el estilo de vida. Y también hay adultos ya de 40 y pico de años que por ahí también han estado mucho tiempo en un trabajo, que a lo mejor sí tienen una profesión y también se replantean. Yo creo que hay como un cambio en este momento, ¿no? Y después de la pandemia sobre todo, donde la gente empezó a hacerse otras preguntas, a replantearse y, bueno, y esto está bueno, siempre que uno se haga preguntas porque salimos del lugar de la comodidad, ¿verdad? Claro, claro, de la zona de confort. Estas cosas que, bueno, era mi hobby, mi hobby y ese hobby terminó siendo hoy, dejando de lado la profesión habitual, terminó siendo el motivo de su vida. Exacto, sí, también pasa eso. Esto, por ejemplo, con los adolescentes, con los más chiquitos, a veces cuesta todavía identificarlos porque ellos vienen con la mirada por ahí como un poco rígida de que tengo que elegir algo para toda la vida. Entonces siempre lo primero que hacemos es que ellos puedan identificar como el gran abanico de intereses y poder darle como prioridades y entender que a veces hay hobbies que ya empiezan a temprana edad a darse y que a veces se dan también en los deportes y que esto puede convertirse en un proyecto complementario. Y ya en los adultos sí se empieza a ver esto de que, bueno, me doy cuenta de que siempre tuve habilidad para determinadas actividades, que me gusta mucho hacerlo y animarse, ¿no? ¿Por qué no? Animarme a alargarme en un emprendimiento, a empezar a trabajar de eso. Bien, bien. Te iba a preguntar, Lorena, también, y me voy un poquitito antes, ¿no?, en el camino porque vos sos orientadora educacional y a partir de allí también ustedes pueden, bueno, entender y tener espacio para los chicos que no están captando o a los que les cuesta muchísimo también el hecho de, bueno, saber qué es lo que se les quiere enseñar. ¿Qué tipo de problemas o qué tipo de demandas estás atendiendo en ese sentido? Bien, en cuanto a nivel secundario decís cuando ya están terminando. Sí, en ese sentido, bueno, hay chicos que, hay muchos que por ahí después de la pandemia el tipo de demanda que apareció, chicos, que el año pasado iniciaron su universidad o empezaron un estudio terciario y la virtualidad es como que los frustró y les hizo sentir que a lo mejor no estaban preparados para esa carrera. Entonces, ahí hay que hacer como un trabajo un poco más finito, ¿no?, para que ellos puedan identificar si lo que les está pasando es que la carrera en sí no les gustó o no les gusta o lo que les pasó fue la pandemia por encima como mucho, ¿no? Claro, claro, que les sacó el incentivo y la marcha que traía esa delante. ¿Y qué pasa, Lorena, con aquellos chicos que, recién hablabas de deportistas, que por ahí, bueno, abrazan un deporte, sea el rugby, el tenis, el fútbol, enfocan todo su entrenamiento, su vida, dicen, bueno, no voy a estudiar algo porque quiero ser eso y después no llegan. ¿Qué pasa? ¿Cómo se maneja la frustración, la ansiedad, esto de poner mucha expectativa, no solo el chico, sino toda la familia y después se quedó sin una cosa y sin la otra? ¿Cómo se maneja? Bien, bueno, esto es muy interesante lo que decís, Cecilia, porque justamente por ahí es un ámbito que a lo mejor no está tan explorado que es la orientación en el deporte, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con las trayectorias deportivas, ¿no? Por ahí los deportistas profesionales, bueno, los de élite tienen un poquito más de suerte, pero digo, son trayectorias que culminan a muy temprana edad. Generalmente la trayectoria de un deportista termina a los 35 años cuando cualquier persona que ha estudiado determinada carrera es donde recién empieza como a establecerse, ¿no? Entonces hay un desfasaje ahí y que a veces es difícil por ahí visualizarlo desde, ¿no? Cuando, sobre todo en la adolescencia, cuando por ahí es como la época de mayor apogeo, que los chicos o la familia pueda visualizar esta idea de ampliar los objetivos, de ampliar el proyecto de vida y poder ir preparándose para el futuro en otro proyecto paralelo. Como decías vos, hay muchas expectativas y son muy poquitos los que llegan y la frustración es muy grande. Casualmente estoy trabajando ahora con un chico de Neuquén que, bueno, también, él tenía como muchas expectativas, un chico de 19 años, que muchas expectativas, él siente que puso como muchísimo, mucho esfuerzo, ¿no? En su preparación física, en sus entrenamientos, no tuvo el acompañamiento que necesitaba ni los apoyos económicos y hoy por hoy está costando mucho que él salga de ese lugar de que el único interés sea el fútbol, por ejemplo. Claro, 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 qué difícil. Seguro, seguro. ¿Qué pasa, Lorena? Vamos a recordar que estamos hablando con Lorena Mengochea, ella es psicopedagoga. ¿Qué pasa también, e imagino que cada familia tendrá su flexibilidad o no ante esto, con aquellas que tienen ya el designio, ¿no? El mandato social, familia de médicos, de escribanos, de abogados. ¿Qué pasa también cuando, bueno, alguien descubre que realmente no es la vocación o que no abraza la misma profesión que su padre, su abuelo? Bien, sí, es difícil. Es difícil por ahí a veces mover estructuras rígidas. Por ahí hay, acá hago una pequeña aclaración que los procesos de orientación, yo habitualmente los trabajo, o en general se trabajan entre 10, 15 encuentros, hay personas que por ahí lo hacen un poco más cortos, pero bueno, la realidad es que no tienen un tiempo límite. Uno puede trabajar un proceso a determinada edad, cerrar con algunas conclusiones, y esto en la medida que la persona va cambiando, esto también se va a ir modificando con el tiempo. Y bueno, pasa que en los casos donde el mandato es tan rígido, hay que hacer un trabajo paralelo con la familia y que a veces, digo, es un acompañamiento que hay que continuar en el tiempo, porque por ahí la persona que hizo la consulta tiene en claro qué es lo que quiere hacer, sabe cuáles son sus intereses, pero el trabajo de afrontar a su familia, poder, ¿no?, esto de hacerle frente, posicionarse y defender lo que quiere, es un trabajito a largo plazo. Que, bueno, a mí en general esta clase de procesos me gusta acompañarlos, y bueno, siempre dejo la posibilidad abierta de que me vayan preguntando o hacer algún encuentro esporádico. A veces es necesario a lo mejor el acompañamiento de un psicólogo, de un psicoterapeuta también, ¿no? Pero bueno, sí, cuando hay que mover estructuras familiares es difícil. Ahora, Lorena, pensaba en todo el trabajo que realizás con jóvenes, con no tan jóvenes. ¿Trabajás con la crisis, con la duda, con la ansiedad? ¿Cómo se maneja todo eso vos desde tu lado profesional? Bien, sí, yo siempre hago hincapié que muchos vienen apurados que ya quieren en las primeras consultas, bueno, para qué carreras estoy, ¿no? Y eso es lo último que trabajamos. Primero, la primera parte del proceso, lo que hacemos es un poquito reconstruir la historia personal, porque la persona tiene que tener muy en claro de dónde salió, cuál fue su crianza, cuál fue su historia de vida, por qué le pasan las cosas que le están pasando hoy, poder como tener una comprensión, si bien obviamente no hacemos un proceso terapéutico, sí de autoconocimiento, empezamos a trabajar con eso. Frente a alguna situación que no me ha pasado mucho, pero a veces ha sucedido que la persona está transitando por ahí un alto nivel de ansiedad, ¿no? Y esto no le permite focalizarse en el proceso de orientación vocacional, bueno, lo que hago siempre es sugerir la interconsulta con un profesional terapéutico, ¿no? Con un psicólogo o una psicóloga que acompañe este proceso y que la verdad que cuando esto se logra se dan muy buenos resultados. Claro. En caso de, por ejemplo, de alguien que tenga una indefinición, más allá de evaluarse, ¿no? Y de decir, bueno, vos tenés este perfil que te puede llegar a dar resultado en tales y tales carreras. Cuando hay una indefinición o una insatisfacción porque no hay una decisión tomada, ¿es recomendable, por ejemplo, a los chicos que dejan el secundario, tener un año sabático? Bien, sí. A veces pensamos, cuando vemos que vamos ya finalizando el proceso y por ahí los chicos no terminan de poder identificar qué es lo que quieren, que generalmente esto sucede por una cuestión madurativa, como les decía al principio de la charla, ¿no? Hay chicos que no están preparados y van un poquito a la consulta empujados por la familia para ver que puedan terminar de decidirse y esto también va de la mano de la maduración, ¿no? De la maduración intelectual, emocional. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es pensar, digamos, pequeños objetivos para el año siguiente. Nunca oriento ni sugeriría un año sabático de no hacer nada porque esto obviamente que genera, por ahí, hábitos que después son difíciles de repuntar, de revertir. Entonces, siempre cuando vemos que la decisión va a ser esa, lo que hacemos es tratar de que, por lo menos lo que trato de hacer, es que el chico o la chica logre identificar, bueno, qué cursos, qué cosas podríamos pensar para prepararte para el siguiente año, ¿no? Teniendo en cuenta, por ahí, en un futuro cercano, otro tipo de proyecto, bueno, ¿qué podemos ir haciendo ese año como preparación, digamos? Claro, digo, igualmente, ¿esa persona no pierde el training, no del ritmo de estudio? O sea, ¿lo puede mantener de alguna u otra manera? Sí, va a depender de la persona y del deseo y de los intereses que haya, ¿no? Porque a veces cuando hay mucha traba o a lo mejor han transitado por ahí un nivel secundario de mucha exigencia, también ha pasado eso. Cuando son chicos que han sido muy exigidos, terminan en secundario y quieren descomprimir. Entonces, bueno, sí lo que siempre trato de los oriento es a tener hábitos, ¿no? Por ahí, si no van a, aunque sí hacer algún curso corto, donde el ritmo de estudio se pueda mantener, si el, digamos, que el deseo va por el lado del estudio, y si no, sí, a tener hábitos, ¿no? Esto de que no estén durmiendo hasta las 2 de la tarde, o se acuesten hasta muy tarde, porque esto sí es como que los desequilibra y los desajusta bastante para después querer hacer un trabajo o una carrera. Lorena, a ver, antes, cuando nosotros éramos jóvenes, nos hacían el test vocacional, ¿no? Que en una charla, y por ahí eso te daban lo que tenía facilidad, el resultado, pero no era lo que por ahí vos querías hacer. Digo, ¿esta es la diferencia de trabajo que hacés vos hoy? Exacto, sí, todavía está muy arraigado el tema del test, y a veces me escriben y quiero hacer un test, y bueno, explico que es un proceso, ¿sí? Y la diferencia, test, sí trabajamos durante el proceso, trabajamos algunos test, test de intereses profesionales, donde por ahí van a elegir entre diversas actividades con puntajes, y esto les va a dar un resultado, y yo justamente les hago ver a los chicos, les digo, si yo te doy estos resultados, porque de hecho, todo lo que vamos trabajando en el proceso, yo voy haciendo las devoluciones, porque la devolución la vaya desarrollando la persona, ¿no? Con el acompañamiento necesario. Entonces, estos test arrojan nada más porcentajes de qué áreas, digamos, tienen más interés y en qué áreas menos. Que también es muy importante que al momento de hacer este tipo de test, ellos piensen, bueno, se puedan imaginar, no solo que la actividad les guste, sino que les gustaría trabajar de eso. A veces nos pasa que nos gustan actividades, pero que no nos imaginamos trabajando de eso, ¿no? O nos interesa, qué sé yo, que se conozca, digamos, poder descubrir la vacuna del COVID, ¿no? Podría haber sido el año pasado. Bueno, sí, nos interesa todo, pero yo quiero trabajar en un laboratorio, generando, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y es una actividad aislada. O sea, en el proceso lo que hacemos es que la persona se conozca y pueda integrar, digamos, el conocimiento de sus habilidades, con el conocimiento de sus intereses, ¿sí? Poder darle prioridades a esos intereses, saber qué me gusta para trabajar, qué me gusta como hobby, qué puede ser la actividad principal que la voy a desarrollar en una carrera y qué otra actividad puedo desarrollar de manera complementaria en menos horas. Entonces, todo eso es imposible trabajarlo en un test. Claro, claro. Todo lo emocional, todo lo que es tan importante como lo otro en una persona, en un test por ahí no sale. Sí, ya que aprovechamos porque, Lorena, vos sos docente en nivel inicial, quiero saber, bueno, cuánto de, o cuán fundamental es el rol que tiene una docente para, bueno, también descubrir algún tipo de problema de aprendizaje que necesite de, bueno, de algunas cuestiones que también abarca tu otra profesión. Yo, en realidad, hago una aclaración. Yo estudié docente en nivel inicial, ejercí muy poquito. Muy poquito. Por ahí mi otra, digamos, mi otra ocupación de tiempo completo es ser orientadora educacional en un equipo de distrito en este momento. Ajá, bien. Así que vengo trabajando desde hace mucho tiempo en equipos de orientación escolar. Que, bueno, igual está relacionado con la detección de, ¿no?, de indicadores de dificultades de aprendizaje. Sí. Por ahí me perdí en la pregunta, perdón. No, te decía cuán importante era el rol, ¿no?, del docente para detectar si hay algún problema en esto, ¿no?, de aprendizaje o si, bueno, el chico necesita realmente, bueno, ir a una psicopedagoga para que le marque algún camino. Bien. Sí, en realidad, bueno, hay indicadores, si pensamos en el nivel inicial, por ahí pensando en las llamas de mirada desde equipo, ¿no?, todo lo que tenga que ver con el desarrollo del lenguaje, ¿no?, el tema también del desarrollo de la movilidad en los niños. Estos son indicadores muy importantes que son de detección temprana y que justamente cuando la detección es durante el nivel inicial tenemos muchas más posibilidades de reversión, ¿no?, de que esto se revierta en un futuro. El nivel inicial sabemos que prepara las bases para el aprendizaje, lo que va a ser después la educación primaria, entonces lo que va a ser la educación del aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, bueno, ahí es muy importante, ¿no?, que las docentes en general manejen esta información de, bueno, prestar atención al lenguaje que esté desarrollado, ¿sí?, sabemos que más o menos a los tres años ya un niño y una niña tiene que tener desarrollado su lenguaje, poder expresarse, la motricidad fina, y cuando ya empezamos a ver que hay cuestiones que por ahí nos llaman la atención, siempre es importante tener, ¿no?, la conversación con la familia, el acercamiento al pediatra, que en ese momento... Como en todo, detectar una cosita a tiempo hace que ese chico cambie absolutamente toda su vida escolar, su vida diaria, porque, bueno, hay mucha ayuda, hay muchos profesionales, y eso es lo bueno. Exacto. Lorena, ¿cómo te encontramos en las redes? Bueno, me pueden encontrar como proyecto OVO, OVO con B corta, porque es de orientación vocacional-ocupacional, ahí tengo, bueno, mi cuenta de Instagram, donde generalmente estoy subiendo por ahí algún posteo informativo en cuanto a todo lo que tenga que ver con orientación ocupacional, vocacional y también pedagógica, en técnicas de estudio, cómo acompañarnos, sobre todo, el aprendizaje a nivel secundario y universitario, así que, bueno, eso. Ahí te encontramos. Y gracias porque nos ha traído a Gendita, me combina. Divinas, divinas, porque, bueno, también en este proyecto, bueno, te encargas de hacer agendas, bueno, ¿qué más contanos? Sí, bueno, las agendas en realidad siempre me encantaron, tienen que ver justamente con la organización del tiempo, que es algo que trabajo tanto en orientación vocacional como en la orientación educacional. Entonces, bueno, nada, junto con una diseñadora, la fuimos confeccionando, Luz Design, si la quieren seguir también a ella, que se llama Lucía Zampatti, bueno, junto con ella venimos trabajando desde el año pasado en el diseño de estas agendas y, bueno, muy contenta, hay muchos pedagógicos. Muy lindas, muy lindas, muy femeninas, con una estampa divina. La de este año también la tengo, que es la que uso todos los días. Muy, muy linda, gracias. Bueno, gracias a usted. Me regalo Lore. Gracias. Gracias, proyecto Ovo así. Es buen regalo también para el arbolito. Exacto. Sí, sí, ya hay muchos que están pidiendo, adelantándose. Es buen regalo. Muy bien. Gracias, Lorena. Bueno, gracias. Me engochéa. Bueno, proyecto Ovo así la pueden encontrar en redes sociales.